Ahí estamos, genial Bueno, gracias por tomarte el tiempo Sábado, 9 de la mañana Pero bueno, nada Los chicos tiraron algunas preguntas No sé si vos las llegaste a ver Igual yo las vamos Después de que vos hagas la presentación Yo las leo en voz alta Si quedan grabadas Pero bueno, no sé Vos ibas a compartir pantalla Tenías una presentación, ¿no? Tengo acá unos slides, a ver No soy mucho de Zoom, un momentito Dale, dale, tranquilo Un segundito Che, ¿cómo hago para...? Tienes un botoncito en el medio que dice Share screen Ah, no, pero me había quedado en la otra pantalla Ah, ok Cero Zoom, chicos No pasa nada Si no me las pasas a mí, las comparto yo A ver, para Ahí se ve o no A ver Ahí está cargando algo Sí Ok Muy bien Genial Bueno Bueno, buenos días Buenas tardes Buenas las horas que manejemos Soy Emilia Vivo Soy de La Plata Pero vivo en Australia Ya hace como 17 años Y es mi primera presentación Hablando de selección en castellano Así que Si capaz se me escape alguna palabra en inglés Pero nada Había pensado empezar un poco contando de cómo llegué hasta donde estoy hoy Más que nada porque siento que es donde muchos, por las preguntas y eso, donde muchos de ustedes puede que estén Entonces, nada, cuento un poco de eso, de algunos de mis aprendizajes Y de ahí vamos respondiendo a las preguntas Lo que quiero hablar más es después, ¿no? Como, bueno, quiero contestar sus preguntas y también mostrarles alguno de best practice De cómo armar el CV, cómo armar LinkedIn y esas cosas Así que nada En el 2011 terminé el colegio Fui directo a la facultad, como muchos A estudiar psicología Y era nada más que porque me gustaba la psicología, el deporte Cosa que no tiene muchísima salida laboral, que digamos Así que ahí cuando me recibí sabía que como segunda opción me gustaba recursos humanos Pero tampoco sabía mucho qué era Y no quería seguir solo estudiando Yo quería empezar a trabajar en algo Así que me postulé a todos los puestos De recursos humanos que existen en Australia Hasta algunos que quedaban en el desierto Y no tuve mucho éxito Por bastante tiempo hasta que me llamaron para una pasantía En un banco chiquito Que era por tres meses Tuve dos entrevistas ahí Y me contrataron Y si bien estaba claro que era por tres meses Por temas legales y eso Tenía muchas ganas de aprender todo lo posible Es como mi primer trabajo en oficina y todo Y bueno, puede que capaz que algunos de ustedes estén hoy en eso En que ya tienen sus conocimientos Y tienen muchas ganas de aplicarlos Pero uno dice, ¿cómo hago para tener impacto? Ahora es real, ¿no? Entonces para mí Hubieron cuatro cosas claves en todo ese proceso En el rechazo a la hora de postularme Que muchos también sabemos que no es ni siquiera un rechazo Es un sonido vacío Pero bueno, las cosas claves para mí fueron La perseverancia Al aprendizaje Que nunca termina Tener iniciativa Y formar relaciones Con la gente de la empresa Cuando yo entré a ese banco Mi responsabilidad era Escanear todos los archivos Yo lo llamé Digital transformation Pero era Escanear todos los archivos de recursos humanos En carpetas Y yo tenía que escanearlos Y ponerlos en una carpeta En el drive ¿Y qué terminé haciendo? Terminé desarrollando Toda la parte de beneficios de la empresa O sea, aprendiendo muchísimo Haciendo cosas que no eran por lo que me habían contratado Y eso surgió charlando con gente en la cocina Que me decían No sé qué beneficio tengo Cuando me hacía un café Yo siempre preguntando cosas Y estaban todos por todos lados Entonces fue centralizarlo todo en una página única Y agregar más cosas Y que eso también llevó muchas llamadas telefónicas Y conseguir mucho presupuesto Porque no había Pero nada Lo que voy que no era mi trabajo Pero también terminó siendo Un aprendizaje Y también que tuvo un buen Un buen impacto en mis clientes ¿No? Fue esa otra pasantía Seguí ahí Pasaron De la segunda pasantía Hasta mi primer trabajo Pasaron seis meses Que estuve muy cerca De dejar todo Porque no está Sé que no está bueno en ese momento Pero seguí, seguí, seguí Y Hubo un día que me postulé a 20 puestos Me acuerdo Porque lo tenía todo en un Excel Y Uno de esos era en ADECO Y nada Después de tres entrevistas ahí Me contrataron Que nada Fue como Wow Llegué al mejor lugar del mundo Y nada Seguí aprendiendo Fue que a los tres meses De estar en la empresa Ya estaba entrenando A los que entraron Después que yo Muchas cosas ¿No? Fuera de lo que De lo que tenía que hacer Digamos Y a los nueve meses Salió un puesto A mí ya ahí Para ahí ya me gustaba mucho Lo que era el área de tech Aunque no tenía experiencia Digamos Y salió un puesto Para manejar toda la cuenta De Microsoft Y hacer selección En Microsoft El que dejaba ese puesto Tenía diez años de experiencia Y yo dije ¿Qué hago yo con nueve meses Y seis de pasantía? Digamos Pero me mandé Y nada Y la verdad Que estuvo buenísimo Ahí me apoyó mucho Uno de mis mentores clave Que sigue siendo Al día de hoy Y nada Me postulé Y ahí el aprendizaje Para mí clave Es Es mucho más fácil Encontrar el puesto Que te guste Una vez adentro de la empresa Que capaz que te contraten ¿No? Externo Entonces nada Como está bueno también La posibilidad De poder entrar Y después ver ahí Que va surgiendo Y Tengo Tengo una consulta Súper interesante Eso que decís Porque claro Cuando vos Pasás por el proceso de entrevista En realidad Tenés por ahí Una hora ¿No? Para presentarte con alguien Pero vos Estando dentro del trabajo Y relacionándote con la gente Me quedó eso que decías ¿No? De la perseverancia Pero también la parte De las conexiones Claro Dentro de la empresa Es súper interesante Porque la gente Ve tu potencial Por verte Laburar En el día a día Así que nada Eso re interesante Y después otro Te quería preguntar Solo para que no se Que no se pierda Viste que vos Dijiste Mandaste 20 propuestas En un día Y las tenías guardadas En un Excel ¿No? Yo siempre Pongo a la gente Que tipo Se organicen A quien le mandan CV Que hay mucha gente Que manda 100 CV Y después Te contacto Con la empresa Y dice Hola Te llamo De tal empresa Y quién era Y yo lo que quería saber Es a mí A mí por lo menos O sea No sé si es que me cae mal O sea Hablando mal y pronto Te digo que me cae mal Cuando la gente Como que no sabe Quién es el que está contestando Puedes decir O sea Flaco Aplicaste Que estoy contestando Un poco de Como un poco de profesionalismo A vos Como recruiter ¿Te pasa lo mismo? O ya Estás acostumbrada Y lo dejas pasar Y ahora te voy a contar Un poco de dónde Vienen mis candidatos Pero la verdad Es que Los que aplican O sea Se postulan directamente Son con los que Menos solemos hablar Por una cuestión de Que no No es lo más calificado Digamos Hacemos mucho Mucho headhunting Más en el En el área Que estoy yo ahora Pero sí Me ha pasado Capaz de Incluso haciendo headhunting Y tener una llamada Con alguien Y que me diga Ay vos ¿Quién eras? Habíamos Quedado en hablar Siento que es un poco Como el candidato Capaz queriendo Hacerse ver Un poquito más O sea Está buenísimo Ya sé que está Súper solicitado Por eso te estoy llamando Una empresa recopada Pero Pero sí No está bueno La verdad que no está bueno Y yo cuando me sonaba El teléfono Era correr a este Excel Y decir Ok ¿Para quién era? ¿Cuál era el puesto? Y ahí Mientras iba hablando A ver Sí Pero No Ningún recruiter Va a decir Como tampoco No le hablamos Porque se olvidó Quién era Digamos Ok Tienen más tolerancia Que yo entonces Genial Un poco Un poco Bueno nada Pero desde ahí La realidad También un poco Con esto Fibra Que nunca más Me postulé Para ningún Trabajo En la vida O sea De lo que es Mandar Un CV Y todo fue Por LinkedIn O por contactos De ahí me llamaron Para Donde estoy ahora Que fue una Experiencia Única Ahí Este mentor Del que hablé Antes Me recomendó Para un puesto En Google Que estuve dos años Y ahora hace poco Me volvieron a llamar Para un puesto Más senior Así que Nada Vuelvo un poco A esos Los puntos claves Esos de la perseverancia De que parece Real que no va a dar fruto Y es un momento Muy feo Pero Ahí queda Un poquito más Todavía El aprendizaje Que es Un proceso No es que bueno Termino un curso Y acá Acá llegó todo ¿No? Como Aprender cosas Aprender cosas Fuera del puesto También Yo ahora estoy haciendo El Cloud Practitioner De AWS Que es lo que No lo que Manejan Mucho más avanzado Pero lo que Manejan Mis clientes Internos Hoy Entonces Como para Poder Comunicarme En su idioma Digamos Tener iniciativa Pensar Que se puede Hacer mejor Y hacerlo No importa Cuál sea tu puesto No importa Que mejore Las birras De los viernes Pero mejorar Un poquito Todo el ambiente Para mí Es clave Porque es donde Vos estás Y bueno Y las relaciones De nuevo Eso es como Algo que no Que no No se puede evitar Puede que esa persona Sea un futuro Compañero Cliente Mentor O puede simplemente Que tenga otro punto de vista Y que te haga ver algo De una forma Que no lo habías pensado Así que no Para mí Esos fueron Mis aprendizajes Y bueno Quiero volver a reconocer Que el primer trabajo Es probablemente El más difícil Que puedas Llegar a conseguir En tu vida Pero bueno Ahora vamos a hablar Un poco entonces De cómo prepararnos Genial Gracias Gracias por la Por la intro La verdad que estuvo Estuvo super piola Muy bien No soy mucho de slides Pero bueno Lo que armé Que después No sé Fibra te mando Para que mandes Es armé Un Un CV Exclusivo Para RA Como un Un template Que puede estar bueno Que lo voy a Vamos a buscar Ah no está acá Bien ¿Se sigue viendo? ¿Se sigue viendo? Sí, sí Se sigue viendo Bueno Muy bien Para Antes de contarles De CV Les cuento un poco Eso que decía De cómo Encontramos nosotros Los candidatos Que buscamos Va a variar mucho Según el puesto Pero Hay que tener en cuenta Varias cosas Uno Que no todos los recruiters Que estén Haciendo selección En IT Van a tener Un conocimiento De IT Entonces Nos dicen Queremos Un developer De Javascript O no sé qué Y vamos a buscar Esas tres palabras ¿No? Eso es lo que Lo más rápido Y lo más Eficiente Para el recruiter Entonces Hay que pensar Que cuando uno Se postula un puesto Esas palabras claves Del puesto Tienen que estar A simple vista Y algo muy rápido No sé Es esa estadística Que dicen Que los recruiters Pasan 7 segundos Con un CV Yo no sé Pero Sí que los pasamos rápido Entonces Si no está ahí En primera página Lo primero que vemos Puede que No No pase Lo mismo Como que esté Que haya un buen orden Que haya A mí algo que me molesta Por ejemplo Que haya distintas letras O Súper Súper liso Tampoco No me gusta Esos son los dos No me gusta Que esté Todo como En columnas O algo Que yo tengo que mirar Para qué lado O sea Imagínense Hay un CV Y yo estoy mirando así O estoy mirando así Como que hay Es distinto Entonces Nada Que esté todo centralizado Lo más posible Una cosa Que bien varios Se ve Que queda muy lindo Pero no está bueno Es ponerle El icon De Python Está muy bueno El dibujito Pero si yo no sé Qué es Entonces digo Ah no No sabe Python Ni sigo Entonces como Todas las palabras Muchas veces Vamos a hacer Control F Python Si está Seguimos Si no Lo cerramos Entonces como Simplificarle Un poco Esa vida Al recruiter Porque Nada Tenemos muchos CVs Y hace que pase Más rápido Así que yo Lo que recomiendo Es arrancar Un poco Con esto Todo listo Nombre Apellido Mail Profesional LinkedIn Profesional Que ahora hablamos Link Al web Al porfolio Algo que se pueda Ver práctico No sé exactamente En Argentina Creo que en Argentina Hay que poner El DNI O la fecha De nacimiento Lo que tengan Que poner ahí También en esta Primera página Y foto profesional Chicos Lo que he visto En fotos En CVs Es casi Traumático De todo ¿No? Selfie en el espejo Una foto con amigos No No es como Con un trago No No es La tarjeta de un boliche Es el CV No es una foto profesional Tampoco quiero La foto de DNI Que creo que no favorece A nadie en el mundo ¿No? Pero un intermedio Entre eso Y la foto Del viernes de noche ¿No? Como Es una consulta Yo también he visto Fotos Fotos raras Pero Te hago una pregunta Yo tengo una foto Buceando Eso que me Dice Leo Pero la pregunta era En Australia Yo tengo entendido Que no se usa tanto El tema foto Por Por una cuestión Que en su momento Me habían dicho Por una cuestión De discriminación ¿No? Como que No O sea Si no pones foto También está bien Está bien Sí Yo solo armé Con idea Argentina Claro Argentina Sí En Argentina Se usa muchísimo El tema de las fotos Y sí Que sea Que sea Profesional Concuerdo 100% Sí Bien Bueno Nada Eso No les puedo Como contar mucho De cómo es en Argentina Pero sé que tiene Alguna Info Estado civil Creo que también Que acá sería Con cuenta Que no en todos lados Va eso En India En el CV Hay que poner El nombre de los padres Yo recibo CVs Con nombre de padres Señor Usamos eso El apellido De soltera De su madre Para hackearle la cuenta O sea Hay que tener un poco ¿No? Cuiden cuenta eso De adaptarlo al mercado Acá Solo sería El nombre Teléfono Mail Y en los links A LinkedIn O a GitHub Bueno Nada Entonces esto Lo fui armando Va a depender Mucho De la situación De cada uno ¿No? Si ya Tienen alguna Experiencia En En este espacio Entonces Pondría la experiencia Primero Si No Y este sería Su primer Primer trabajo En eso Pondría los proyectos Primero Y algunos De los proyectos Que hayan hecho Sea con Argentina Programa O fuera de eso ¿No? Pero primero Queremos arrancar En herramientas Y lenguajes ¿No? Porque eso es lo que Vamos a buscar Primero Así que sea Backend Sea No sé Muchas cosas Que puedan decir Primero Y al nivel de inglés Creo que va a ser relevante Para muchos puestos Así que también Diría que pongan esto En la primera parte Y con nivel Todo en lo posible Con nivel Y que el nivel No sea Algo Ambiguo Como Bueno No sé Pongamos un rating De 10 Pensemos 10 Experto Escribí un libro Uno No tengo experiencia Profesional No Vamos a ponerle Tres No tengo experiencia Profesional Pero tengo estudiado Más o menos Ese rating Para Para que puedan No Pueda quedar claro Eso Pero bueno Si tienen experiencia En otra área Sé que Hay algunos que vienen Como con De haber estudiado otra cosa O trabajado en otra cosa Pónganlo también Porque si no Queda como raro ¿Qué hiciste en todos estos años? Entonces Eso cuéntenlo Pero Si no es Si no tienen experiencia En Dev Entonces yo lo pondría Secundario Como primero hacer el foco En lo que hicieron En Dev Formación también Aunque hayan estudiado Derecho Va Pero Claramente no es Entonces ahí Lo que pueden hacer Es agregar acá Un No sé Abogado Cambiando de Carrera No No sé Están preguntando Si por ejemplo Viste Algunos se ven Tienen como Barra de progreso Para indicar El nivel En el que uno está En no sé En cada cosa En Javascript Lo que sea Vos Como recruiter Te parece que sí Yo como Hiding manager Tipo de ingeniería O sea Yo no sé que es 100% de Javascript O sea 100% de Javascript Para mí es que Lo creaste vos O sea Claro Es como Es como un poco raro Yo prefiero que me digan Avanzado Intermedio Básico Bueno Experto Y chau Pero bueno Nada No me gusta también así Eso Claro Lo que tiene el rating Claro Yo pensando que Lo leo con ese rating En mente Pero capaz que hay otro Recruter Buen punto Que lo va a leer Con otro rating En mente Así que sí Capaz que sí Mejor básico Intermedio Sería más O las barras también Pero qué significa Es eso Como que se pierde Un poco el significado Sí No sé Ahí va a depender Un poco del nivel Sí Más bien Está bueno Lo que contás Que en realidad Es entender que O sea Para los recruiters También es un proceso Operacional O sea Vos tenés que pasar Por X cantidad De CVs Y cuanto más Estandarizado Y más sencillo Sea para vos Más chances También tiene El candidato Del que lo contactes Entonces Como que si la información Es cierto La gente a veces Se quiere poner Como súper creativa Pero Pero nada Tenerlo ahí Como que salte a la vista Como está diciendo vos Claro Yo abrí este CV Se postula alguien Abro este CV Y ya En lo que abro Veo herramientas Y experiencia Listo Incluso esta parte Queda un poco larga La verdad El nombre y apellido Pero no se puede cortar Está todo lo que es necesario Y te hago una consulta más Con la parte De la experiencia Que yo sea 100% Con lo que decís Poné Si estuviste haciendo la cosa Ponelo Para que no parezca Que no laburaste nunca En tu vida O que tuviste 10 años sin laburar Ahora la pregunta es Si por ejemplo La gente se está cambiando De carrera ¿No? Alguien por ahí Grande para la industria Pero 30 años 30 y pico Y tipo Vos ves que tiene Un montón de experiencia laboral Y que ahora está Intentando hacer otra cosa Por ejemplo Un abogado Que se está cambiando De carrera Versus Alguien que recién Sale de la facultad O sea que no tiene Experiencia laboral ¿Hay alguna preferencia Ahí o depende mucho Del puesto? Mi forma de pensarlo Es que Por ahí el joven Tiene como más ganas Pero la persona grande No tengo que enseñar A trabajar Claro Entonces ahí es como Que tengo esa dicotomía Vos como recruiter ¿Qué te parece? Va a depender mucho Capaz de qué hicieron Y cómo No Y probablemente Hable con ambos Si estoy Si estoy buscando Un puesto junior Pero va a haber Una diferencia Capaz Ahí sí Cuando Que es lo que vos decís Capaz de un poco Del cómo saber trabajar Capaz que Pero no necesariamente Alguien porque tiene Más años de experiencia Se comunica mejor que otro Pero Puede variar Y también Lo que ahí creo Que puede que afecte Un poco Va a ser que La persona con más años De experiencia Quizás esté buscando Otro sueldo Que un junior Sin experiencia Tendrá compromiso Y demás Entonces puede que eso Afecte un poco Diría Pero Genial Genial Gracias Bueno Nada Así que esto Este es como Un template Como para Para que vean Habilidades Dije Máximo cuatro Que esto ya sería Como No técnicas Digamos Como dispuesto a aprender Buenísimo Pero Todas esas cosas Que no Es como que no queremos Que no lo digas Pero tampoco Lo podemos probar Entonces no es lo más importante Y por eso va abajo E intereses lo puse Y lo puse en rengloncito Porque Siento que es un buen Icebreaker Entonces vos fibra Ves un CV Que dice Que bucea Y ya ahí Cuando hablas con la persona Como para romper el hielo Un poco Le tirás No sé Te da alguna pregunta De buceo Porque nunca buceo También me han tocado Algunos que por ejemplo Me decían Capitán del equipo De fútbol de amigos Y era como Y qué sé yo No sé si era para ponerlo En un CV Así profesional No pero podés poner Interés fútbol Interés No eso sí Yo me ha pasado De ponerme a hablar De fútbol En una entrevista Porque lo tenía ahí Y terminamos hablando Un poco También si intereses Que sean como Algo que pueda Generar Como un topic Me interesa Solo exclusivamente No sé Las hormigas Porque no creo Que haya mucha gente Que hable de hormigas Digamos Un poco Hay un balance Pero yo A mí me gusta Porque siempre te da Como una oportunidad De hablar un poquito Y no Y ver eso Bueno Volvamos A esto LinkedIn LinkedIn Mi red social preferida Lejos Pero también Un lugar con Puede haber cosas Muy traumáticas Dentro Dentro de LinkedIn Pero ¿Cómo es? Bueno Puse acá Un mini perfil Cosas claves De LinkedIn Nombre Correcto ¿No? Nombre y apellido Muchas veces Buscamos Así rap Con ese nombre En el database Entonces podemos ver Si ya entrevistaste No entrevistaste No hay forma Y les cuento Una anécdota reciente Un candidato Se postuló Sin poner en su CV Que ya había trabajado En mi empresa actual Hace unos años Y obviamente Lo habían echado No lo puso Se olvidó Después hablamos Tenía buen perfil Pero bueno Le faltaba Había como un pequeño gap Pero no No era terrible Hablamos Ah sí Yo trabajaba ahí Antes No sé qué Ah bueno Cuando hacemos el check Obviamente No podía volver Entonces No hay forma En algún momento Si pasa Al principio Que a uno lo excluyen O al final Cuando estamos por ofrecer La diferencia Es que al final Perdimos todos Un montón de tiempo Pero cuando El puesto no es No hay forma De hacer una trampita No hay forma De escribir Palabras Que esto lo veo mucho No personalmente Pero como que lo cuentan Como tip Poner palabras Las keywords En blanco Chiquito En el CV Para que cuando Hacemos una búsqueda Salga No hay forma De saltar Pasos Así que nada Recomiendo Como que sigan Todo Que sigan Todo bien Pero En LinkedIn El nombre Bien Lo que les recomiendo Lo que les recomiendo Siempre Es Cambiar el URL De LinkedIn Que se le pueden Sacar los números Y ahí Hay dos cosas Que pueden hacer O poner su nombre Normal O Poner su GitHub Entonces Nosotros de ahí Podemos ir a Git Y ver también Que hicieron ahí Que obviamente No voy a saber Pero capaz Se lo puedo compartir Al hiring manager Pero esos son Como los dos nombres Que recomendarían No recomendarían nada raro No es photolog Digamos Es Nada El El Coso de su El URL De su LinkedIn Y acá En el renglón De abajo del nombre Fibra ¿Te das una pregunta? Sí Hay una pregunta Que hicieron De los chicos Que de hecho Era buena Y yo te lo iba a preguntar También Viste que Vos tenés actividad En LinkedIn O sea Le ponés me gusta Algo Comentás algo Que se yo Y yo a veces Veo gente Que está empezando Sobre todo Los podidos más chicos O los que recién arrancan Que están usando LinkedIn como Facebook Viste Donde comentan En memes Y cosas así Que para mí Medio que no da O sea Es como Viste Mantener la red profesional Y chau Como recruiter ¿Vos te tomás el tiempo De mirar La actividad Que tiene El candidato En LinkedIn ¿O no importa? Alguna vez Lo veo de pasada Y si veo Comentarios Medio picantes Podría ser Algo excluyente LinkedIn está Bastante político En todos lados Y Y bueno Y No es Me parece No es el espacio Para comentar Un montón de esas cosas Entonces Si justo cuando estoy pasando Y veo que hay comentarios Los likes No jamás miraría Un like Porque yo haría mucho tiempo Pero si veo que justo reciente Hay un comentario Y veo que es medio No sé Algo bastante Complicado Sí Sería excluyente Para mí Si bien No sé cuán bien está Pero puede pasar Ok Ok Bien Yo creo que la La tendencia Es como siempre Es el famoso No actúes que oscurece O sea como que Podés hacer un montón de cosas Para quedar neutral Pero cuando En cuanto empezás a hacer Como cosas de más Ya Te la jugaba Incrementás el riesgo De que a alguien No le guste ¿No? Entonces por ahí Como que Profesionalmente Es eso Mostrarse más como Nada Estamos acá para trabajar Y a otra cosa Y te hago una pregunta Una cosa que me Pregunto a los chicos también Es que quizás Quedó De la parte del template Que se ve anterior O mismo de LinkedIn Si hace falta Sí o sí Poner la dirección Porque por ejemplo Dicen yo Dicen miré mucho Se ve en el feed De LinkedIn O en portafolios Y si tenés mucho PII de una persona ¿No? La personal Identifier of information Y bueno Nada Y él me dice Lo que dice Víctor En el chat Es yo A menos que esté aplicando A alguien Que sepa que quiero Que esa empresa Me quede contratar No lo pondría O sea Eso ¿Cómo lo ves? Yo supongo No es excluyente Que no te digan Dónde vive No, comparto Lo que pueden poner Ahí es No sé En qué zona Viven Si se están postulando Depende del puesto Si es un puesto remoto En realidad No importa Pero Si está Sin poner Entonces La zona Porque tengo entendido Yo en todos los CV Que vi en Argentina Siempre tienen la dirección Entonces tengo entendido Que allá sí te la piden Pero comparto Que a mí me parece Toda esa información En un CV Que va Al mail De un recruiter Que no está bueno Digamos Así que sí Buen punto Genial Bueno ¿Qué les decía De LinkedIn? Bueno Acá Segundo renglón Abajo del nombre Full stack Dev Frontend Lo que sea Pero ahí primero Nunca No sé Buscando oportunidades O algo que no No sea específico Digamos Siempre Algo relacionado A lo que estén haciendo Junior Dev Lo que sea Pero algo Y el lenguaje Que manejen O los lenguajes Que manejen ahí Primero Ahí lo vemos de una Ya si veo Abierto Además cuando ves Un perfil Ah Sabés que Se cortó Se cortó un segundo Dijiste Cuando Dijiste que no No pongan Por ejemplo Buscando oportunidades Y qué sé yo Y ahí se te cortó Dijiste Cuando veo un perfil Ah perdón Tengo el peor internet De Australia Yo veo El nombre O sea La foto Nombre Y este Renglón Y después Como más abajo Se ve la experiencia Pero claro Pensando Que capaz Algunos No tengan No tengan experiencia En el rubro Entonces Digo Y qué Entonces Qué busca Siempre Específico Al recruter Hay que darle Toda la información Porque recibimos Mucha información Y si no está Directo Es como más complicado Asociarlo Diría Entonces Segundo renglón Acá Vemos a Shane Abajo Eso Frontend Esto no sé Por qué Está marcado Ahora Acá Falta Un pequeño Resumen Un año De experiencia Haciendo Algo Bastante corto Suma Te hago una pregunta Porque la mayoría De la gente Ahora está Yo ahora estoy El otro día Como estamos con el tema De las pasantías Para Argentina Programa Tiro un post Y bueno Estuve revisando Como 100 perfiles De LinkedIn Y A mí una de las cosas Que siempre me pareció Que no suma Es tipo La de poner Buscando mi primera Experiencia En cosas Porque es como Es como decir O sea Quiero trabajar De lo que sea Por más que sea real Es como No ¿Por qué no pones Que sos un Proentender? ¿Por qué no pones Lo que haces? Y después Cuando aplicás Algo específico A lo que estás aplicando Para hacerle sentir También al recruiter Que Ah bueno Él quiere trabajar Esta persona Quiere trabajar en mi empresa No En cualquier empresa Eso es así Como que resta un poco ¿No? Poner Buscando mi primera Experiencia O algo así Sí Totalmente Por eso Puedo decir Un poco más De quién sos Sí podés contar Cambiando Me interesa mucho La tecnología Y por eso cambié De ser tal O otra cosa A esto Pero La realidad También es que Si alguien pone Buscando O no buscando Si a mí me gusta El perfil Lo voy a contactar Igual Entonces No es lo que más Más aporta ¿No? Poner Poner esas cosas Sí Sí LinkedIn Tiene el Open to work Eso está bien No Personalmente No También No considero Que cambia Muchísimo Pero Pero se puede filtrar Por eso Entonces Si alguien está buscando Alguien ya Si un recruiter Está buscando Alguien ya Podría Podría usar eso Pero 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 sí Más que eso No te puedo decir Pero sí poner Algo Un resumen Ahí también Y más en esta situación Que uno está como Es más difícil Si uno tiene No sé Yo contacto a fibra Va a ser para un puesto De liderazgo Copado No va a ser Para un junior Porque ya Está claro en su perfil Pero al principio Cuando hay tantas posibilidades Y cosas se pueden hacer Está bueno aclarar Qué es Qué es lo que uno hace Y como para ahí ¿No? Qué Qué le interesaría Qué tipo de oportunidades Les interesaría Pero ahí sí Me imagino que Pronto Si ya no está pasando Los van a empezar A contactar recruiters Hay dos tipos Tipos de recruiters Esto me gusta aclararlo Porque sé que mucha gente No lo sabe Los recruiters De la agencia No siempre tienen Oportunidades ¿No? También tienen que Armar bien Un pipeline de candidatos Cosa que cuando tienen Oportunidades Pueden moverse más rápido No descartaría nunca Esas oportunidades De hablar con ellos Siempre dan buenos tips En general son buenos Pero en general Van a dar buenos tips Del mercado Para ver más o menos Qué onda los sueldos Cómo está el mercado De oportunidades Y eso Entonces está bueno hablar Pero también Saber que no necesariamente Significa que tienen Una oportunidad Y que O cuándo La van a tener ¿No? Porque a mí me ha pasado Cuando trabajaba de eso Que yo básicamente Armaba Trabajaba de armar pipelines Y no tenía vacantes Y como muchos decían Bueno y el puesto No Hoy no tengo puesto Pero la idea es Cuando mañana tengo un puesto Te llamo y ya estás ready ¿No? Entonces saber eso Que puede que haya gente Que no lo sepa Y después bueno Cuando sí Cuando estamos haciendo Un proceso Para una vacante Abierta Ahí capaz Ya el mensaje Incluso tiene más información Pero bueno También depende Hay veces que te dan Un choclo así Que tampoco está muy bueno Depende un poco Cada uno Pero sí Cuando reciben un contacto De un recruiter Puede que sea Que no tienen una vacante También puede que sea Que si suena Que es una oportunidad Increíble Puede que no sea verdad También ¿No? Eso también tenerlo en cuenta No existe la magia En ningún lado del mundo O sea Que si suena Demasiado bien Probablemente No esté bien Ese es como Mi otro tip también Pero bueno Seguimos con el link Acá tenemos el bio Y acá la experiencia Y de nuevo Siguiendo la El format del CV Que igual acá puse Otro nada que ver Pero Proyectos Primero se puede poner Como proyectos ¿No? Argentina programa Y después otra experiencia Y los keywords También clave Lo que dijimos Lenguajes Acá nunca va a ser Algo soft ¿No? O sea Lenguajes Otras palabras Que no me salen Pero ¿No? Framework Framework Pensé que se decía En Spanish Tengo una pregunta Acá me pregunta Víctor Opinión de LinkedIn Premium Para los Candidatos Me tienen que contar Un poco Que es LinkedIn Premium Para los A ver Los recruiters Víte que vos podés Tener LinkedIn Premium Y podés Tener cosas como Poder mandarle mensajes A la gente Sin estar conectados Ese tipo de cosas Para los candidatos ¿Tenés idea? O ni Y eso se paga ¿No? Sí Como inversión No sé si es Si es súper Si les iba a hablar Un poco también De él ¿No? Como tercera Cosa que acá De contactarse Con recruiters Y gente de la empresa Puede que esto Ayude Para hacerlo Mayor volumen Tampoco te querés Conectar con 100 mil millones De personas En todas las Empresas del mundo Entonces Yo siempre Tuvo una lista De las empresas En las que quiero Trabajar Cuando deje Esta empresa En la que estoy En ese momento Entonces capaz Eso está bueno También muchas veces Me ha pasado Que me llamaron De empresas Que no tenían La lista Y está copado También Pero capaz Ahí Tener alguna idea Y no No mandarse A Todas las Empresas De todas las Oportunidades No sé si Si es algo Como que vale la pena El tiempo De Ambos Diría incluso Pero si Cuando Lo que no me gusta A mí Es cuando recibo Una conexión Yo las acepto Muchas Pero cuando recibo Hola estoy buscando Oportunidades De Como No tengo idea Quién sos Qué buscás No voy a entrar En cada perfil Que recibo De hola estoy buscando Oportunidades Contame Hola estoy En mi último año De tal Haciendo esto Con Enfocándome en esta Otra cosa Pero Si cuando uno Manda la conexión Y creo que hay un Límite en el LinkedIn Normal Pero no es Un límite súper bajo Se puede agregar Una nota Y mandaría Siempre eso Porque las conexiones 2D Random No Capaz que tienen Menos Menos Respuesta Vos sabés que Muchos de los tips Que he escuchado Que yo no comparto Y Tienen que ver Con esto que estás hablando Vos Es que mucha gente Piensa que es como Un juego de números Es agarrar y decir No si vos Contactás a 200 personas Y bueno Una te va a contactar Y entonces ahí tenés Pero es como que O sea Quedaste mal con las primeras 199 No tiene sentido Quedaste poco profesional Con las primeras 199 Y eso Nada Un tip para Para los que después Vean el video Que nada Que sepan que Está bueno por ahí Mejor hacer un Como un research Antes Y hacerle sentir A la otra parte Que en realidad Vos querés trabajar En esa empresa Para ese rol Y prepararse Para eso O sea Todo el tema De usar Las mismas Palabras clave De ser claro A la hora De lo que uno Está buscando La verdad Que me parece Que suma Mucho más Que mandarle A 200 personas A ver qué pasa Así que nada Genial por ahí Bien ¿Qué más? Me había cortado Ahí vuelvo Un segundo Dale Mientras gente Si tiene alguna Pregunta Y la quieren escribir En el chat Pueden ir haciéndolo Y yo después Tengo las preguntitas Que hicieron antes En el Slack Para hacer Bueno Muy bien Ahí volví Bueno Hablemos ahora Nos postulamos El puesto que sea Nos llama Recruter Puede que Se llame Recruter Puede que Directamente Pase a la entrevista ¿No? Pero hablemos Más de la entrevista La llamada Con el recruiter En general Es Bastante general Vuelvo al punto No todo Yo cuando empecé En tech Nunca No sabía Nada Cero Y ahora Hace Un poquito Muy poco O sea No es No es Obviamente Lo que Lo que hacemos bien Eso es lo que Ustedes hacen bien Nosotros hacemos bien En general Los procesos de elección Otra cosa Esa es como Nuestra área Entonces tener en cuenta Que puede que sea Una persona técnica O no Entonces explicar Ahí lo que Lo que el recruiter Siempre Evalúa Es la forma De comunicación Más o menos Que el background Este alineado Pero también Eso sin un conocimiento Obviamente no va a ser bueno Mandar un código A ver como Como programas Va a ser bastante general Entonces Ahí es una buena oportunidad Para hacer alguna pregunta Del puesto Yo siempre digo Que dos preguntas Dos, tres preguntas Como Es un buen número No diez No una O no Decir No tengo preguntas Alguna pregunta Tiene que surgir Si no ¿Qué hacemos acá? Siempre preguntas Y bueno Y ahora Cuando Eso Si esa charla va bien Seguiría La entrevista La entrevista Puede ser Técnica O no técnica Con la técnica Ahí le van a tener Que preguntar Más a Fibra Que a mí Pero Capaz les cuento Un poco más De lo no técnico Y lo que veo Lo que veo ahí Pero Creo que algunas cosas Se aplican para todo ¿No? Si las preguntas En las entrevistas No técnicas Suele ser Un poco más Bueno Contame de alguna vez Que hayas Hecho tal cosa O que te haya pasado O que hayas tenido Un desacuerdo Con tu jefe O preguntas así ¿No? Esos Siempre Se contestan Con ejemplos En mi Entonces Y el formato Que sigo yo Que se llama Star Que no No me gusta Decir Sí o sí Hay que seguir Un formato Pero está copado Es Situación Responsabilidad Acción Y resultado ¿No? Algo así Star Situación Task Action Result Ahora Está bueno Como explicar Un contexto Pasó esto 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 Pero obviamente Que ahí no es donde Uno tiene más Participación Entonces siempre contar ¿Qué hizo uno? Y cuál fue el resultado? Eso siempre En las preguntas Contame de alguna vez Que hayas tenido un desacuerdo No está bueno Decir Bueno Yo hablaría Con mi jefe Y le diría No sé Algo No Ser bien específico Con ejemplos bien específicos De situaciones Similares No tiene que ser exacta Si no Si no la tuvieron No tiene que ser Necesariamente en el rubro Si no tuvieron Pero sí Contestar Con situaciones La pregunta Que Uno nunca sabe Como recruiter ¿Qué le van a contestar? Contame un poco sobre vos Hacemos un resumen Ahí puede salir ¿Qué es hincha de boca? Puede salir Que tiene cuatro hijos Y un perro que se llama Jorge Todo O sea No queremos saber eso No es importante en ese momento Es un resumen Un poco de ¿Dónde están hoy? ¿Qué hicieron? ¿Y qué buscan? Eso sería lo que queremos saber ahí Yo he estado Diez minutos Escuchando el bueno Y soy blu blu No No está bueno No No es de donde vamos a sacar la información Es como medio un icebreaker Y medio Un Una oportunidad para contar Dónde vienen Y qué buscan ¿No? Eso sería Sería clave Lo otro Lo de las Eso no sé si lo siguen Acá la verdad que lo preguntan poco Pero lo de las Weakness ¿Cómo se dice? Si tenés algunas debilidades O cuáles son tus Mejores Fortalezas y tus debilidades Malísima Pregunta malísima Pero sé que suele Algunas veces Todavía la he escuchado en algún lado Debilidad es Nunca una debilidad ¿No? Real Sino Algo Algo que tenga solución Y capaz como uno Lo está solucionando Por ejemplo No decir Soy muy perfeccionista Malísimo Nunca jamás Sí decir Tengo poco conocimiento En Python Pero estoy haciendo Esta otra cosa Como para Resolverlo Y sé que el puesto Busca alguien en Python Pero la verdad que me gusta Por esto Por esto Por esto Y no sé Algo Por ahí Nunca Decir Bueno Llego tarde a todos lados No No me gusta Me gusta el mate con azúcar No Ese tipo de cosas No Relacionado al puesto Y no algo que realmente Que te juegue en contra Decir Bueno No tengo experiencia No Eso no está bueno Es decir Bueno No tengo experiencia puntual en esto Pero lo estoy resolviendo De tal forma Algo así Como ese tipo Genial Te hago Un par de preguntas Que hay acá Y también Una pregunta mía Ahora cuando estoy Cuando estoy haciendo las Viste Contactando a gente Por LinkedIn Por el tema de las pasantías Algo que a mí Me enerva muchísimo Es La comunicación Escrita Cuando la gente Por ejemplo Te pone No sé Hay gente que Mientras piensa Te pone puntos suspensivos Viste Entonces Es como Hola Punto suspensivo Cómo está Punto suspensivo Y es tipo Flaco Escribir bien Porque después O sea Yo no te puedo agarrar así Y ponerte adelante Un cliente Por ejemplo Bien Eso Eso a vos O errores De ortografía Con tipo Super graves O más Como O un porqué Tipo XQ XQ Sí Claro Escribir O sea No te cuesta nada Y después Lo otro Es La parte De la informalidad Que lo noto mucho Que es O sea No somos amigos O sea Ni vos sos amigo Del recruiter Ni tampoco sos amigo mío En el caso del hiring marker ¿No? Y por ejemplo No sé Hay gente que me dice Hola padre ¿Cómo estás? Y es como No No está bien O sea Tengo nombre Y me decís Hola Claro ¿Qué pasa brother? Ahí me pone uno Claro Ese tipo de cosas No Es como Nada Mantenerlo formal Yo creo que En realidad Es como Yo lo veo como bajar Siempre bajar el riesgo De caerle mal a alguien O sea A mí jamás me ha pasado Jamás me ha pasado Que alguien venga y me diga Che ¿Me podés abreviar Cuando me estás escribiendo? Jamás me pasó No Pero sí pasó Pero sí pasó lo puesto Decir Che Nada Podés escribir De forma correcta Entonces es como Bajar las chances De caerle mal a la gente ¿No? Y mostrarle Que te va a gustar Claro Te va a gustar al principio Así que bueno Nada Bien Bien que a vos también te moleste Después las preguntas Que tengo acá Son La pregunta de ¿Cuánto querés ganar? ¿Cuál es una buena respuesta Para cuánto querés ganar? Y yo te tiro Perdón Primero te tiro La recomendación Así me quemo yo primero Por las dudas Pero la recomendación Que le digo a la gente Es Sobre todo si es el primero Trabajo Y no están apurados Con la plata Para no regalarse Yo lo que digo es Mirá Cualquier sueldo Que esté dentro Del rango normal Para este puesto Está bien Porque a mí Lo que me interesa Es aprender Entonces es como decir Bueno Dame algo Que esté dentro Del rango Pero tampoco Te voy a decir Un número Y quedar excluido Por eso ¿No? ¿Qué opinas De esa respuesta O cuál sería Una respuesta adecuada? Comparto Lo que te diría Es que no No es excluyente ¿No? Capaz en la charla Con el recruiter Sí En la charla inicial Capaz Está mejor No decir un número Y tirar así como Bueno Estoy abierto A lo que sea Pero también sabiendo Que uno entonces Va a esa oportunidad Sin tener claro Que es lo que paga ¿No? Pero Tirar un número No es excluyente O sea Es un poco raro ¿No? Porque si Decís un número Que es muy alto Te van a decir No, eso es muy alto Y podés decir Bueno, negociamos Si decís un número Muy bajo Yo creo que La mayoría de la gente No va a ser Mala onda Y te va a pagar el mínimo Sino que igual va Como que lo va a mejorar Eso Y les cuento De mi primer trabajo Cuéste El día de ¿Cuánto querés cobrar? Ay, no sé Tipo sueldo mínimo Y me ofrecieron más Porque no No era un sueldo Que pagaba el sueldo mínimo O sea Depende Va a depender del puesto Pero Ahí Más vale Si no están seguros Del mercado Y eso Que sé que es bastante Bastante volátil Allá además Capaz no decir nada Pero Eso Decir eso Que vos dijiste Fibra Pero sí tener en cuenta Que no es excluyente Entonces Si bien una oferta Si bien Muchas veces el recruiter Va a tratar de seguir preguntando Y yo personalmente trato Porque es algo que No quiero hacer a alguien Pasar por 30 horas de entrevista Si no Si después no le vamos a ofrecer suficiente ¿No? Pero Si Si hay un número Tratar como de la media para arriba Y después de última Se negocia Nadie va a decir Ah no Entonces te rechazamos ahora La oferta La oferta no sigue más Porque dijiste Un número muy alto Eso no va a pasar Ok Bien A mí me ha pasado Y te pregunto Si vos tenés una visión Pero me ha pasado Que por ejemplo Me llegan CVS Y si me piden Muy poca plata Es como que ya me doy cuenta Que Que no saben tanto Porque se están como Se están como regalando Un poco ¿Viste? Y es más Como que lo percibo Como que Dame lo que sea Porque quiero empezar A trabajar O sea De hecho Yo prefiero Hasta que Que no me pongan El estimado O que pongan Este Negociable Claro Negociable Algo por el estilo Bien Y la otra pregunta Que tengo acá Es Que es un poco más genérica Pero ¿Hay algo así Clave Para resaltar Ante Ante un recurso Porque viste Hoy Te abren Una postulación De Buscamos trainee Buscamos junior Y viste Salen todos debajo De las piedras Y tener Cien, doscientas personas Que te postulan ¿Cómo Cómo haces para Resaltar Entre esos Doscientos? Esa creo que sería Un poco la pregunta Sí Y ahí es Hay una parte Que uno no puede No puede llegar a influir ¿No? Sí está la parte De tener un CV Bien armado Como lo que ya hablamos Eso Porque cuando se Trata de Toda esa cantidad De gente Bueno yo estuviese Haciendo esa búsqueda Y tengo doscientos Yo haría Un Boolean Que calculo que es Algo parecido Son ustedes Pero de buscar Las keywords En las aplicaciones Y las que no tengan Esas keywords Ya quedan afuera Digamos Como para empezar Entonces solo miraría Las que tienen los keywords Cuando miro las keywords Y hay un CV Que está mal armado Si bien no está bien ¿No? Pero si está un CV Todo desorganizado Todo con letras distintas Probablemente lo rechace Ante un CV Que esté bien armado ¿Está bien eso? Eso significa Que el que tiene El CV Mejor armado Es mejor profesional No necesariamente Pero también Hay que empezar A excluir Por factores ¿No? Entonces ahí es cuando Sale eso O puede que salga Y por eso capaz decía Lo de que también No sé cuán legal es Pero Ah vive A 200 kilómetros De la oficina No va a venir Vamos por otro O sea Ahí toda esa información Que está en el CV También va influyendo un poco No van a decir Ah a este le gusta el fútbol Y a este le gusta el tenis Y entonces vamos Por el de fútbol Pero Con la información Más relevante Ahí es cuando Se empiezan a tomar Esas decisiones Pero sí La realidad igual Si se postularon 200 Y No van a ver Los 200 CV Realmente Entonces ahí es como Uno no puede hacer Tanto más que Tener un CV Bien armado Más que Postularse a puestos relevantes También eso Les quería contar un poco De que Está buenísimo Meterse en las O no Pero meterse en las Databases de empresas Que aún no quiere trabajar Pero no postularse Un puesto que pide 10 años de experiencia Si no la tienen ¿No? Porque ahí Yo El otro día Vi un perfil De una persona Que se había postulado A la empresa Donde estoy 1700 veces No No puede haber 1700 O sea Nadie en el universo Le pueden interesar 1700 Vacantes Distintas ¿No? Entonces Ser un poco Nada Consciente de eso Eso queda en el perfil De uno Para siempre Queda también No sé cómo será El data protection Capaz que no para siempre Pero para bastante tiempo Entonces Postularse a puestos Que realmente Sean relevantes Eso sí Siempre Hay una cosa Hay una cosa ahí Que es interesante Lo que dijiste Y justo estaba leyendo Algunas de las preguntas Que ponían los chicos Y claro Otra cosa Para tener en cuenta Es que O sea No es que los recruiters Trabajan con No es que se bajan Todos los CVs Y tienen los CVs En una carpeta Y lo van a abrir O sea Hay sistemas de gestión Para recruitment Que tienen todo Un pipeline Donde vos agarrás Y decís Bueno Estos son nuevos candidatos Estos ya los filtré Ahora los que Les quiero Para una entrevista Segunda entrevista Oferta Etcétera Y hay como un montón De sistemas de gestión Que son eso Son como HR tech Y lo vas haciendo así Y a mí Por ejemplo Algo que me Que me pasa Como hiring manager Es que Si me llega una persona Que ya aplicó Diez veces Me llega de vuelta Lo rechazo Lo rechazo de una Porque digo Si no me interesó Las otras diez ¿Por qué me va a interesar ahora? Entonces es como O sea Si veo que Aplicó antes Si una vez Digo bueno Pasaron seis meses Digo bueno Quizás ahora sabe algo nuevo O mejoró un toque Entonces comparo Pero si aplicás A todo lo que aparece Como decís vos Es tipo bueno No sos serio No te está interesando Esta oportunidad en particular Te interesa una cosa En general Y chau Sí Yo creo que No es una buena forma Para uno tampoco Porque lleva tiempo Postularse Entonces si ya te postulaste Esa empresa A saber que quedaste En el database La mayoría de los recruiters Van a buscar primero En los candidatos Que ya tenemos Y después Ir al mercado Entonces Ya quedará ahí Obviamente que si pasaron Dos años Y cambió muchísimo Tu experiencia Entonces postula Tenemos que ser una vacante Pero no constantemente O sea Eso para mí Lo que dijiste vos también Ya si veo Que se postuló muchas veces Y ninguna fue una entrevista O hubo una entrevista Mala Bueno ya ha sido Una entrevista Mala es como más claro Pero Te postuló muchas veces Y nadie está interesado Che acá pasa algo Pero a la vez También no O sea Ahí es cuando Obviamente usamos Un poco el criterio No es que es 100% excluyente Si te postulaste Muchas veces Pero sí Ser un poco más Más picky Con los puestos Y no bueno Sale todo Me postuló todo Claro Tal cual Y una pregunta A la hora de la entrevista En sí O sea Sobre todo Una entrevista Por ahí En persona Una de las preguntas Que tenía De los chicos Es ¿Es mejor Como mostrarse Súper profesional Y más serio Sí La vida es O es mejor Más natural Y tranquilo Eso ¿Qué opinás vos? Natural Pero también Y esto Les cuento un poco De mi feedback Cuando yo hice La entrevista La primera vez Tenía un jefe Muy copado Y después Cuando me fui Y me estaba Postulando para otras Empresas Le dije Che me da feedback De lo que fue Mi entrevista Y me dijo A veces parece Que estás demasiado Tranquila Borderline No te importa En la situación Que estás Entonces Capaz mostrar Un poco Interés Y entusiasmo Pero no Un grado Que sea Como Nada que ver Pero sí que Estar en una situación Yo siempre Antes de cualquier Entrevista Escucho Una canción Que me re motiva Y como que voy Ahí Un poco más arriba Pero tampoco Bueno, sí Yo hago esto No Lo clave De cualquier entrevista Es escuchar la pregunta Contestar la pregunta Si no entendés La pregunta Aclarar Si la pregunta Más o menos La entendés O incluso Terminar la respuesta Con eso Te responde Lo que me estás preguntando O querés que te cuente Más de otra cosa Ese tipo de cosas Y ser uno Porque también Lo que es difícil Capaz de darse cuenta Más en esta etapa Es que el puesto Tiene que estar bien Para vos No es solo Solo que la empresa Tiene que contratar Una vacante Sí, pero la empresa Tiene que estar buena Para vos Tiene que ser una cultura Que a vos Te lleve a tu próximo nivel Un jefe Que tengas esa confianza Que te pueda dar Ese tipo de feedback O otro Cualquier tipo de feedback Que vos lo puedas recibir Implementar Y mejorar De eso se trata Si bien, claro Cuando uno capaz Está sin laburo Con un laburo Medio malo Y si quiere ir Y dice Bueno, sí Cualquiera Pero no Es realmente algo mutuo Entonces tiene que ser Que también te cierra vos Entonces Vos mostrate como sos Y si ahí hay un match Si no hay un match Con la empresa O sea, es una buena señal Para uno también Al fin del día Pasa que Uh, bueno Pero no te lleva Fin de meses Entusiasmo, ¿no? Pero Tiene que haber eso también Genial Genial Yo Una cosa que hago Por lo general Las entrevistas Porque me gusta Que los candidatos Saben Es como que Primero esperar A ver Cómo es la La personalidad De la otra persona ¿No? O sea, siempre Mostrarse cordial Y simpático Y bien Pero No entrar a tirar Así chistes de una O, viste Como zarparse Si vos Todavía no viste Cómo es la reacción De la persona O sea, si vos Por ejemplo Vas a No sé Un banco Por ahí Un industria fintech Un poco más seria Y ves que la otra persona Es más El típico este Que se quiere mostrar serio Y bueno Si vos por ahí Te pasás O sea Sos más que la otra parte ¿No? En cuanto a actitud Y bueno Me dio como que Queda mal Yo siempre como que O sea, es cierto De mostrarse natural Pero Pero a un nivel Digamos que Te maché Lo de la otra parte Claro Total Y natural En el ámbito laboral O sea Nadie Incluso con tus amigos De trabajo Yo no estaría en la cocina Hablando de cosas Que hablaríamos los fintech ¿No? Depende También adaptarse Un poco a eso Somos Creo que Al fin terminamos Como con varias personalidades Vos con tus amigos Vos con tu familia Vos en el laburo Son distintas personalidades No va todo No es que entras Y dices ¿Qué onda el fin de? ¿No? No, está bueno Claro Y si te preguntan Cuando preguntan también A veces como De nuevo Icebreaker ¿Qué hiciste el fin de? Nada Me junté con mis amigos Hice deporte Pero no decir Uf, me la di en la pera No, entonces Es como manejar un poco El ambiente en el que uno está Sí, sí, sí Tal cual O sea No hay que olvidarse Que al fin y al cabo Es un laburo Y es O sea Te están pagando Por hacer un trabajo Y digamos O sea Nadie Nunca fue despedido Por estar muy profesional ¿No? Claro Es eso O sea Nunca nadie dijo Che, mira Tenemos que trabajar Porque sos súper profesional Y tenemos que estar Eso nunca pasó Entonces Nada Manejar un poco Manejar un poco también Los niveles de riesgo Por ese lado Pero bueno Genial Genial eso Termino Termino la entrevista Solo con que en general Al final siempre hacen Preguntas Y tres preguntas Y clave Para mí Hacer preguntas Y Evalúo Y sé que en mi hiring manager También evalúan Los tipos de preguntas Que reciben ¿No? Entonces Una pregunta como No sé ¿Cómo es la cultura De la empresa? No está buena esa pregunta ¿No? Hagamos un poquito Más de detalle Como que la pensamos Bueno Vi en la página Que Cuando uno llega a la entrevista Ya hizo cierta preparación No es Como cuando uno Está mandando Se ve Ahí no tiene que tener Todo súper claro Pero cuando uno llega A la entrevista Y más si es las entrevistas De valores Y eso Ya pasaron varias Entonces hiciste alguna Investigación De la empresa Y demás Entonces ahí hace preguntas Más Más pensadas ¿No? Más Y que te den algo A vos también Entonces Yo siempre pienso Hacer las preguntas Como Una relacionada Al puesto En sí Ponele ¿Qué desafío Tiene este puesto? Teniendo en cuenta Que No sé Que estuvo No sé Algo relacionado Pero no No solo ¿Cuál es el desafío De este puesto Para alguien nuevo? Ok Un poquito Agregémosle un poquito Un touch ¿No? Más personalizado A la empresa Bueno Teniendo en cuenta Que Es una fintech Y ahora Hay mucha inflación Todos los días ¿Cómo afecta El crecimiento Del puesto? No sé Algo como Conectar un poco Todo ¿No? Segundo Me gusta preguntar Por el equipo Bueno ¿El equipo? ¿Cómo es el equipo? ¿Es nuevo? ¿El manager quedó? ¿No? ¿Es nuevo? ¿Ella está Lleva mucho tiempo? ¿Qué background tienen? ¿Cómo se relacionan Fuera del trabajo? No sé Preguntas Pero relacionados Y como yo lo veo Puesto Crece equipo Crece empresa ¿No? Y todo Volviendo a Cómo uno Aportaría en eso ¿No? Entonces No sé La empresa ¿Qué planes de crecimiento Tiene la empresa? De nuevo Con la inflación Y cómo Este puesto No sé Conecta con eso ¿No? Pero Un poco hacerlo Como aprender De los distintos Grupos No sé Sí Sí Como Agruparlo O sea Yo concuerdo Con lo que decís O sea Decirle Bueno ¿Cuál es mi impacto Individual? ¿Cuál es el impacto De mi equipo? ¿Y cuál es el impacto Que puedo tener Dentro de la empresa? ¿O cómo mi equipo Impacta Hacia dónde va La empresa? Y si podés Meter alguna O sea Hay gente Que llega A las entrevistas Y no sabe Ni lo que hace La empresa Y es tipo No está tan bueno O sea Lo que sí A mí me parece Súper lógico Es sobre todo Si no es una empresa O sea Si es un banco Bueno No es un banco Tampoco le vas a preguntar ¿Qué hacen? Pero por ahí Hay empresas Que hacen No sé Satélites Para esto Lo otro Y podés agarrar Y decir Che bueno Entiendo que es esto Pero ¿Cómo funcionaría tal cosa? O sea Incluso tener Tener dudas genuinas De hacer que algo En el negocio Para mí eso Eso suma Pero nada Lo que decís vos De ir desde lo más local Hacia lo más global También está Súper bueno Sí Incluso Pero si es un banco Puede que estén trabajando En desarrollar algo Nuevo ¿No? Y Podés preguntar de eso O sea No Hay preguntas Entonces Pero sí Capaz esto no lo dije Como que asumí Pero sí que cuando uno Llega a la entrevista Tiene que ir preparado ¿No? Ahí eso No hay Capaz con el recruiter La charla con el recruiter Tiene que saber Más o menos Qué puesto Y qué se postuló Y la empresa Pero ya cuando hay Entrevistas formales Y uno entra en un proceso Hay que estar siempre Preparado ¿No? Entonces Entender eso Un poco Saber de la empresa Del puesto Uno se postula Prepararse Si es una entrevista técnica Prepararse para contestar Esas preguntas O para No sé si hay que escribir Hay que programar O lo que sea Que haya que hacer Pero Tener en cuenta eso El tipo de entrevistas Cosa que también Se le puede preguntar A reclutar al principio ¿No? Pero Estar siempre listo Uno no puede ir A ninguna No hay ninguna entrevista Que Muy pocas personas Creo que Podrían ir a una entrevista Si es que hay Sin prepararse Y Que les vaya bien Entonces Clave siempre eso La preparación Sí A pleno Sobre todo Porque a veces Viene la pregunta De che ¿Qué te gusta De la empresa esta? ¿No? O sea Donde estás aplicando Y si vas Sin preparación Para nada Es como Viste Ya quedas mal De entrada O sea ¿Qué haces acá? ¿Por qué estás aplicando El trabajo? Porque al fin y al cabo La realidad es que Uno pasa ocho horas O más Metidos adentro De una empresa Que es como Gran parte del día Y tipo ¿Qué vas a venir A trabajar acá? Por X Cambias a dar La mitad de tu vida Todos los días de tu vida Y no te interesa Lo que hacemos O sea No tiene sentido Así que Y tampoco tiene que ser Tu pasión del mundo ¿No? Yo O sea Encontrar capaz Lo que te gusta Dentro de eso Porque Si la empresa No sé Es un banco Bueno No me gusta Pero sí me gusta O sea No sé Un banco Soluciones Al usuario Entonces como Me gusta Adaptarme A lo que necesite El usuario El cliente ¿No? Porque Haga lo que haga Uno Esto justo lo estaba Hablando el otro día Con amigos También Haga lo que haga Siempre Todos los puestos Del mundo Tienen un aspecto Importante Social De relaciones Que casi termina Haciendo medio Ventas O sea Vos podés ser Farmacéutico Pero si no tenés Buen trato con el cliente No vas a vender Remedios ¿No? Entonces Va Siempre termina Con eso Entonces Nada Volvemos de nuevo Lo de formar relaciones Eso es Es algo clave Y ya una vez En el primer Cuando recibí la llamada Bueno Te vamos a ofrecer el puesto Y se viene el primer día También tener muy claro Que no terminó El aprendizaje Que sigue Y que va a depender Mucho de eso De las relaciones Y no es por tener favoritos Pero Si que vas a pensar En una persona Con la que tenés más contacto Primero Que con una que no tenés ¿No? Entonces Como también mostrar ahí Nada Esa iniciativa Y Seguir aprendiendo Digamos Genial Genial Esas Esas recomendaciones Bueno Eso Dale Te paso Entonces Las que teníamos Excelente La Tenta presentación La charla Y los recursos La verdad Que Muchas gracias Las tengo acá Las preguntas Ah bueno Dale Sí Y te las leo de acá Porque Porque nada Porque una de ellas Menciona Que es donde trabajas ahora Así que Directamente Esa la filtro Pero Una de las preguntas Es Sabiendo que trabajaste Por ejemplo En empresas grandes De tech ¿Cuál es la O sea Una de las preguntas Es ¿Cuál es la diferencia Que hay? Son procesos Completamente distintos Pero Para tener una idea De la magnitud Entre una empresa Más chica Y un gigante De tech ¿Cuáles son ¿Cuáles son las Diferencias A la hora De contratar? De contratar Yo creo que La gran diferencia Ahí Termina siendo Un poco En Como si es Un equipo grande Uno puede arriesgarse Un poco más A contratar Alguien Con una personalidad Distinta Ponele Pero sí que Cuando es más chico El equipo Van a buscar En general Una personalidad Compatible Si no Parecida Igual Digamos A lo que ya hay Entonces Ahí varía un poco Y de nuevo Hace esas cosas Que uno no puede Tener mucha influencia Pero Más que nada Eso Y capaz Las responsabilidades Son muy distintas Después también Capaz En una empresa chica Uno está mucho más cerca Del usuario Entonces puede moverse Mucho más rápido Que en empresas grandes Que hay como procesos Más establecidos Y demás También la empresa chica Da la oportunidad Que a mí Es algo que personalmente Me gusta mucho De armar Esos Esos procesos Y desarrollar Esa Estructura Digamos Como para El modo A la hora De trabajar También Que está bueno Para la consistencia Y termina siendo Tiene un buen impacto En el usuario Entonces Te da esa oportunidad Que capaz Cuando una empresa grande Al trabajar Ya está todo armado Y no hay No puede Cambiar muchas cosas Pero a la hora De postular Se va a ir Capaz de depender Más de esa parte Que lo técnico O capaz que incluso En un equipo En una empresa más grande Al tener un equipo Capaz dicen Bueno No es necesario Que hoy Sea crack en Python Porque ya tenemos Alguien en el equipo Lo queremos contratar Por esta otra cosa Que no tenemos tanto Y puede desarrollarlo De Python Entonces Creo que la empresa grande Tiene Por un lado Un poco más De flexibilidad En eso Pero también Es como que Es más rígido En lo que busca Que la empresa chica Tiene más flexibilidad En todo Pero es más rígido Capaz a la hora Del tipo de persona Que contrata Entendido Súper claro Te hago Dos preguntas más Que quizás los chicos Una es Si te fijas mucho Si una persona Se cambia de trabajo Muy rápido En el CV Sí Depende Si son Si son puestos A corto plazo O contratos O proyectos Así No, no importa Si está claro En el CV No importa Pero sí Si hay mucho cambio Y más capaz En empresas Un poco más grandes Es red flag Claro Claro Y después Lo que pregunta Alex pregunta Si O sea En el caso Que la empresa Tenga la posibilidad De hacer Relocalización ¿No? ¿En qué momento Te parece que podría Ser una buena Relocalización A otro país? ¿En qué momento Te parece que sería Una buena O cuál sería Un buen momento Para pedir Ese cambio A otro país ¿Tiene que pasar X años? ¿O sea una vez Adentro de la empresa? Sí Y no sé Ahí No sé si tengo Buen advice ahí Porque yo Solo trabajo En selección Pero Un año Creo que yo Esperaría Personalmente En un año Capaz tengo una charla Con mi jefe actual Entonces como Tiraría ese time frame Pero no No sé Sí Cuando se trata O sea Yo creo Y más en Argentina Pasa mucho Que ¿No? Empresas como Y eso Que contratan gente Y al año O a los dos años Se van para otro lado Yo Lo que para mí Es clave también En esa En esa entrevista Y todo Es Como No dejar En claro Que esa es la intención ¿No? Porque es como Bueno ¿Por qué estás Entrevistando Hoy para este puesto? No ¿Dónde te vas a ir En dos años? ¿No? Sí ¿Dónde vas a estar En dos años? A lo que es crecimiento Pero no Que del día uno Esté claro Que tu intención En uno En uno o dos años Es irte Porque bueno Entonces ¿Por qué te gusta Mi puesto? También hay como Un poco De coqueteo Ahí ¿No? De decir Bueno Yo tengo un puesto O te copas O te copas O te copas Tu perfil Como hacer un poco Eso Y no Bueno Si me voy Es la intención Sí Tal cual Y aparte Hay como Un Hay como Un agreement ¿No? De que De ese año Para lo que sea Es tipo Arrancaste a lograr Una empresa nueva Y Medio que Si la empresa Está bien Y te dan la oportunidad Y a vos Medio te salieron Las papas Hay como Un acuerdo implícito Que bueno Un añito Te tenés que quedar Haciéndolo Y después Bueno Medio Puedes hacer lo que quieras Lo mismo Que si pasas A otro puesto Es como Bueno Pasate a otro puesto Y bueno Hacelo Hacelo por un año Por lo menos Si está más o menos bien Hacelo por un año Así que Nada Es Sí Además ahí vas a poder aprender Capaz que sale un puesto Mejor en eso Y volvemos a lo de que Es más fácil Moverse una vez interno Entonces Esperar también eso Pero Sí Yo creo que esperar un poco Pero no hay un time frame Como marcado Genial 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 Bueno Creo que con eso Estamos con las preguntas La verdad que las que había De antemano Las cubriste súper bien Con la Con la Presentación Yo después voy a Vos me pasás Los templates Y la presentación Y yo la Yo la paso Pero bueno La verdad que Excelente Y muchísimas gracias Por tomarte La mañana de tu sábado Para estar acá Con nosotros Y bueno Nada Eso Muchísimas gracias Después lo subo Y te paso el link Bueno dale Y ahí está mi link Que lo paso ahora Por Slack también Así que Si quieren conectar Hacer preguntas Obviamente Más que dispuesta A contestarlas Así que nada Si en otro momento Sirve repetir Me dirás Pero bueno Nada Muy lindo participar Gracias por tenerme Excelente Bueno Muchas gracias Chao Hasta luego Buenas tardes Chao Chao Chao